Buenas tardes a todos y bienvenidos a las finales de la cuarta edición de la cuarta temporada de la I, la Liga Santander. La verdad es que las finales de esta temporada 2021 del FIFA son espectaculares. Probablemente el mejor evento que se ha organizado relacionado con el FIFA. Levante Real Club Celta de Vigo, maestro JRA. Conoceremos quién es el mejor jugador español de FIFA 21. Arrancó el partido, arrancó el Levante Real Club Celta de Vigo. Profundidad para Ronaldinho. Sigue llegando a Ronaldinho, que desborda. Sigue Ronaldinho, con el cuerpo Ronaldinho. Maravilloso el cero. ¡Qué golazo! Tocan su fati. Ansu fati en tres cuartos. Uy, qué bueno que es. Qué bueno que es. Al verde que la pone para Ronaldo. Cuidado con Ronaldo. Sigue Ronaldo. Jatric. Vale, vale. Ansu fati que filtra para Cruyff. Cruyff, recorta Cruyff. Este Tibú es bueno. Es el de la Liga. Vaya parada de Courtois. No le sale nada a JRA. Ahora sí. Espera, espera. ¿Qué digo yo? Que no lo remonta. Ahí va Kaká. Kaká en el área. Le puede pegar Kaká. Qué bien. Bueno, bueno, bueno. Ha cortado. La apertura de la banda. Se ha vuelto loco. Se ha vuelto loco. No creo. JRA. Esto es el centro. 4-3. El Celta le dio la vuelta al encuentro. De momento no la eliminatoria. Se acabó. Se acabó. El enfrentamiento tremendo. Toca rimar por el loser bracket, pero bueno, hace la loica y ya está. Partidazo enorme. Gracias, Rodri. Entre Dani Aguilar y Gravesen. Entre el Fuella Brada y el Real Zaragoza. Aquí sigue Mario. Aquí sigue Axel. 2 y medio. Sigue Fatih. Fatih deja para Federico Valverde. Buena bola. La letó. Para adentro. Sigue Diño. Diño. Diño recorta. Diño que el pueblo le pasa. Bueno, bueno, bueno. ¡Sí! Toca y toca la pelota al Fuella Brada. El balón para Samuel Letó. Emparejado con Gautovía. El balón para Ronaldo. Para mí es un poco lento. Para lo rápido que es Ramos. Cuidado de balón para Fatih. Fatih recorta. La pone para el tos. La pelota es buena. Cruyff, 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 Cruyff. ¡Ahí va! El recorte, el remate. Bueno, 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 bueno. Es el brasileño el que recupera la pelota. Esfuerzo ahora por parte de todos. El balón para Diño, Diño, Diño. Gol. Se acabó. Ahí dio penaltis. Ahí está. Tanto de penaltis. Va a empezar tirando Gravesen. Pierna derecha. Daniel Bas. Gol, 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 gol. Para Daniel Aguilar. Ahí va el disparo. Ahí va el golpeo. Para adentro. A Morales el comandante. Tibucu debe parar para forzar la muerte súbita. La última de todos. Se acabaron. Gol, 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 gol. Mira, escuchen. Amigos, fuera, pero dentro ya lo sabéis. No hay tutía. No valen los amigos. No vemos las caras con nuestro amigo Gravesen. La verdad, una pena que sean estas circunstancias. En primera de loser ya que uno se tiene que ir fuera, pero bueno. El Elche. Contra el Zaragoza se juega en la clasificación. A punto de arrancar este encuentro. 80 de encuentro, 10 para que se termine este partido. El balón para Ronaldo. Qué bonito el autopase Ronaldo. Están dialogando también con el árbitro. No sabemos qué ha podido pasar en este partido de ida. Bueno, estaremos expectantes a las noticias. Nos comentan que Gravesen ha elegido un portero. Que no era el que tenía alineado en el draft. Y por tanto, se lleva el partido Zidane. Claro. Gravesen le quiere un montón. O sea, de verdad. No podía hacerle esto. Me senté, decidí jugar. Fueron decisiones de arriba. Y la realidad es que él merece estar aquí y yo, ¿no? Y nosotros que ya nos centramos en el partidazo que vamos a vivir en breves instantes aquí en el streaming principal. Ya es la hora, como nos señala Dreamar. Real Oviedo, Daniel Aguilar, del club de fútbol Fuenlabrada. El envío para Cacá. Buena de primeras para Kroy. Vladimir Chohan sigue, Chohan sigue, Chohan sigue, Chohan sigue. Le quiere hacer el lido. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué filtrada! ¡Qué maravilla! ¡Ronaldinho, Ronaldinho, Ronaldinho! ¡Para adentro! 32 minutos de juego y lo puede aprovechar Daniel Aguilar. Se la lleva Zidane. Buena acción de Zinedine. Continúa Sissou. Aguanta Zidane. Buena filtrada para Messi. El Real Oviedo, mejor dicho, el Fuenlabrada. La pelota dentro. La refiere de Valverde. Buena pelota para Kroy. ¡Se acabó el partido! ¡Se acabó el partido! ¡Locura absoluta! Mira los nombres. JRA contra Adriman. Quizá el mejor jugador de FIFA de Europa esta temporada. El representante del Real Oviedo contra JRA que ya ha ganado esta competición. Son dos partidazos. La polea atrás. Messi se negocia el hueco. Más de Messi. Se mete entre tres. Messi quiere pegar a portería. Messi para Ronaldo. Lo busca Zidane. Qué bien se marcha Zidane. Malona en profundidad la tiene Kaká. 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 ¡Recorda Kutaké! ¡Golazo! Segunda tentativa para Ronaldo Nazario. Ahí está el fenómeno. Ronaldo. Está loquísimo. Complicadísimo y encima eso. Ahí está Kaká que quiere otro. Kaká. Se ha pasado. Se ha pasado, Kaká. Tu match. 6-0 en el global de la eliminatoria. Adelante el Real Oviedo. Es turno de la última tanda de partidos. Y va a ser referencia a esta ronda 3 de Luzer Bracken. La contra de Eto'o. Eto'o para Ronaldinho. Eto'o sigue avanzando por zona central. Le buscan. Eto'o para el primero. Eto'o. Eto'o la tiene Eto'o la tiene Eto'o la tiene Eto'o. ¡Gol! De lleno en la pelea. Ronaldinho. Pendiente del avance por la derecha. Y lo vio es Zidane. Codo del exterior. Sigue Valverde. Recibe Zidane. Zidane para Eto'. Eto'o de toda el área. Eto'o. Yo creo que ha visto. Le ha gustado mucho su vaselina, pero no es el momento. ¡Ojo ahora! Andy el Messi. ¿Qué hará? ¿Qué hará? Ronaldinho. La última jugada del partido. Ahí está. Chocan los puños. Se acabó el partido. 3-5 también ha ganado el segundo partido. El Levante. Creo que si di el 100% puedo llevarme este partido. Ya todo preparado, chicos. Todo preparado. Sevilla-Valladolid. Empezamos muy fuerte la jornada. Y a punto de arrancar el primer choque que enfrenta Real Valladolid. Y a Sevilla, club de fútbol. Ya lo mueve el Pucela. Ya lo mueven. Ahora Modric. La deja para Ansu Fati. Fati para Ronaldo. Está buena. Una posesión efímera del Real Valladolid. Quiere terminar Messi. Vaya, si termina. Un poquito más de calma el ataque ahora Nid. Que quiere filtrar el balón. Luka Modric para Ronaldo. Ronaldo en el mano a mano. Sigue Ronaldo. Sigue Cruyff. Qué liar a Cruyff. La filtro perfecta para Ronaldinho. Dinho, Dinho, Dinho. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Kaká en la corona. Quiere ser el rey. Sigue cada zurda. Kaká como... ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Gritalo, Nid! Está en la final del winner bracket. Nick que vence a Pepe el Botellu. Me daré una vuelta. Aire y a la guerra. Queda lo mejor ahora. Aunque parezca que no. Y tenemos Spursito un partidazo. Porque tenemos a Driman y a Pepe el Botellu. Que habrá que ver cómo gestiona el hecho de que ha perdido hace 10 minutos. Pero va a arrancar el partido. Arranca ahora mismo. En el Ramón Sánchez-Pijuán. Volve a recuperar el Sevilla. El balón para Ronaldo. Se lanza a la autopase. Qué bonito a la espalda. La gana de Embele. ¡All! Kaká mete el cuerpo para proteger la pelota que viene. Kaká le puede pegar. Eso es penalti. Eso es penalti. Y cuidado con el golpeo. Ahí va el disparo. A lo parenca. ¡Gol! Los centrales jugando de nuevo con Zidane. Zidane que toca para Condovia. Balón en profundidad. Ronaldo. Ronaldo en el mano a mano. Ronaldo. Cuidado con esto. No hay fuera de juego. Esto es el centro. Le cae Ronaldinho. ¡Ojo! La ruletita que si me voy por aquí, que si me voy por allá. El centro es bueno. Puto de penalti. El tiro. Se acabó la cosa. Se acabó lo que se daba. Y duele ganar a gente que ya no son compañeros de Prozón. Son casi hermanos. Jugándose este partido. 2-0. Gana el Levante. Eso significa que lo tiene Maestro. Lo tiene Maestro en su mano. En los contendentes al título. Porque tiene todavía oportunidades. Cuidado. ¡Ah, está buena! Ronaldo. El tiro. Qué bien el bloqueje defensivo. Sigue Ronaldo. Vas a ser ese. Qué bien Ronaldo. El disparo. ¡Johan! 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 ¡Kreif! 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 ¿Quién será el campeón de esta edición? El vigente campeón de la competición. El Valladolid de Knit. El Villarreal de Hidalgo. Él fue en la varada de Daniel Aguilar. Y el Sevilla de Pepe El Botellu. ...de Condovia. Otra vez para Fenómeno. ¡Oh! ¡Qué balón! ¡Oh! 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 ¡Vaya pasa el hueco! Ronaldo quiere el tercero. ¡Quiere el tercero en Sevilla! Varán dando auxilio, varán dando oferta, varán dando solución. Ronaldo está, 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 golando, golando, golando. Es el momento de Pepe El Botello. Es el momento también de Dan Aguilar. El abrazo. Creo que este torneo lo he intentado todo. He dado todo hasta cuando iba por debajo. Y a seguir. Dicen que nunca se rende. Tiene video con confianza, eh. La previa. Bueno, 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 bueno. ¡Niño! ¡Niño! ¿Cómo? Espérate que hay más, eh. Igual el Villarreal. Vaya temporada de Hidalgo, eh. Ahí va. Allá va. El Real Badolí. Allá va a jugar la primera anilla. Quiere centrar. Ronaldo toca. Se apoya Maradona. Maradona de zorda. A ver, Maradona por donde está. Ronaldo está. ¡Oh! Dentro del hilo. Ronaldinho dentro del área recorta. Vuelve a hacerlo pisando la pelota. Balcón del área. Le quiere citar. ¡Qué locura, qué locura! Gol, gol, gol. Saca la primera de puños. Todavía hay vida en la jugada. Ronaldinho, Dembélé. Ronaldinho, Zidane. ¿Quién, quién, Zidane? ¿Quién, quién, quién, quién? ¿Quién, quién, Hidalgo? En su manera amarillo. Eto'o y Johan. Cruyff dejando para Modric. ¿La primera para qué? Para que se dé la vuelta a Ronaldo. Que va, que va, que va. El giro de tobillo para Cruyff. Espera a Modric. La tiene Ronaldo. ¡Vamos! ¡Vamos! Aparece Maradona, 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 Maradona. ¡Retrasa Maradona! ¡Gol, gol! Muy bien defendido por Nid. Hidalgo ahí se precipitó. ¡Uh! Espérate. Cuidado, la tiene Hassan. La tiene el Villarreal. Bueno, bueno, bueno. Aquí se acaba. Aquí se acaba y se acabó. Nid está en la gran final. Para conducir al Real Valladolid, el vigente campeón. Va a poder defender título. Y todavía no hay nada hecho. Queda el último paso. Vamos a disfrutar de lo que queda. De la final del Losers y el que gane de la Gran Física. Arrancar esta final del Losers bracket entre el Villarreal y el Sevilla. Cuenta tienen de entrar normalmente, pero en esta ocasión a Pepe se la han ido. ¡Ay, ay, ay, ay! La tiene Ronaldo. Ronaldo con Zidane. Le queda Valverde. Juega con Dovia. Con Dovia que la pisa. Qué bonito el pase para Johan. Es in en solitario. No le sale nadie encima. Le juega tranquilo. Se la pone a Ronaldo. Ronaldo. La tiene que iba a ser para Hidalgo. Finalmente será para Pepe el botello. Ronaldinho la pone para Cruyff. Cruyff se tira al autopase. Cruyff. Quiere ganar línea de fondo. Recorta. Espera la llegada de Kaká. Kaká al centro. El remate. Nos vamos a ir a la muerte súbita. Nos vamos a ir a los penaltis. Le damos tensión. Toma dos tazas. Comienza golpeando Sevilla. Comienza Saúl. ¡Al palo! Pierna derecha. El remate. Teres Tegue. Vuelve el comandante Morales. ¡Gol! 2 a 1. Obligado a marcar para empatar Ronaldo. Lo golpeó. Teres Tegue. Puede ganar aquí el Sevilla. Valorant Blanc. Eka-Ka-Gol! Penaltis mediante a la gran final de la Liga Santander. Hay mucha gente viéndome. Hace cuatro años perdió la persona más importante de mi vida. Pensaba que estaba solo. Perdón, ¿eh? No, no. La vida me ha enseñado que hay que luchar. Y de cuatro años de aquí, he salido a levantar el 5-3. Me acordé de ella. Y aquí está. Es una locura. Locura. La verdad que no hay otra palabra brutal. Ni el broche que lo van a poner. Tanto Pepe el Botillo, que ha sido hasta ahora el mejor por el loser bracket. Como Nid, que ha sido el mejor por el winner bracket. Más de seis meses de competición. Más de 10.000 jugadores para llegar a este preciso instante. La gran final de la cuarta temporada de la Liga Santander. Vamos, que gane el mejor y... Nada, qué preciosa. Qué preciosa. Preciosa. Nos le hemos ganado más que nadie, por eso estamos aquí. Hemos trabajado mucho para llegar hasta aquí y... Yo voy a intentar que sea mí. Valladolid, Sevilla, Nid contra Pepe el Botellu. Todo por un sueño, todo por un trabajo durante muchos meses, muchas jornadas, muchas horas de alegrías, también de tristezas, pero sobre todo con el trabajo y con la humildad de estos dos pedazos de campeones que van a luchar por el título de y la Liga Santander. Así que, todos a sus puestos, que comience la gran final. Salir desde atrás el Sevilla. Ronaldo siempre es una amenaza, da igual donde la tengas. ¡Uy, míralo, míralo! ¡Gol, gol, 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 ¡Denis! ¡Gol! Calempe el Sevilla. La quiere Kroix, Kroix, Maradona, Maradona, Kroix, Kroix, Kroix… ¡Kroix, Maradona! Penal, 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 penal. Penalti ha pitado y amarilla para Mendil. ¡Ostras! Dale, 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 Román. Lanzará el penalti y el Sevilla lo puede equilibrar y va el golpeo. ¡Uh! Ronaldinho, Ronaldinho hacia atrás, Estupiñano, un toque, recibe siempre una bola. ¡El remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol verde para el Sien, que bien la está tocando! ¡El Sevilla se va Kroix, recorta! ¡Oh! ¡Primería que ha jugado un chute! ¡Qué golazo! ¡Esto se intenta dar y no funciona, hay que jugar en equipo! ¡Ojo que viene Sevilla por el cuarto! ¡Lo tiene! ¡Gol, gol, 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 gol! Pero tiene todavía tiempo para reaccionar, pero lo está haciendo de Madrid. ¡Ojo! Mira a Ronaldo. ¡Bueno! ¡Se acabó! ¡Se acabó el primer partido! ¡4 a 2! Luka Modric con la pelota, Luka Modric que avanza, Luka Modric que encuentra el espacio. ¡Se va Modric, qué buena bola! ¡Que va por dentro para Modric! Modric tiene el carril, tiene una autopista, se viene por dentro, se viene Modric. ¡Se viene el baile de Lisboa! ¡Oh! ¡Qué golazo! Arranca desde atrás de Kaka. Kaka la tiene. Kaka por dentro. Viene Nid. Viene Kaka. Se gira Kaka. Kaka en el balcón del área. ¡Va a tener la autopista, la va a tener la autopista, la va a tener! ¡Oh! ¡Qué gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Un gol que vale un campeonato! ¡Un gol que vale! ¡Y la Liga Santander en el último segundo del último partido! Increíble. ¡Nid puede hacer historia! Se va a acabar, se acabó, grítalo. Grítalo, Nid. Grítalo, célebralo por segundo año consecutivo. Revalida el título en 2021 siendo el gran favorito. Felicidades a Nid. El momento de la Copa, Román. A ver si puede con ella. Si no puede, que te ayude Mario, Nid. Ahí va, Nid, ahí está. ¡Alba! ¡Alba! El campeón de la Ila Liga Santander levantará si puedes, Nid. Disfrútalo. ¡Ayúdole Mario! ¡Venga! Saborealo. Es el mejor jugador de FIFA 21 de España. Quiero que hablemos también de Pepe El Botellu, porque lo que ha hecho este fin de semana es brutalísimo. Te diré que triste, pero es que lo di todo. ¿De quién te acuerdas ahora mismo? ¿De quién te acuerdas? ¿Qué son los primeros recuerdos, las primeras personas que se te vienen a la mente ahora mismo? Ahora mismo, si me preguntas, solo me acuerdo de mi familia y mis amigos. Y esperemos que el año que viene se pueda hacer algo igual o mejor aún. Más de seis meses de competición terminan en esta noche del 9 de mayo de este 2021. Volveremos el año que viene con más y con mejor ir a la Liga Santander. Así que paséis unos buenos meses y nos veremos muy, muy pronto. Que vaya muy bien y que seáis muy felices. Hasta pronto. Adiós. 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 Adiós.